Sentar, esta dulce melodía, en tu día me ha empezado a aguantar Tú querrás pasar a la tierra, pide cruz con tus espías Las cervezas, mañanitas, para ti, brinda, poder Serás, este nombre fue la luz, rey de las flores A un día hoy no me nace, sin la luz, como tu madre Por ser la reina del cielo, hemos venido a cantarte Hoy el mundo está contento, yo les quiero ir besando ayer Guadalupe, Virgen, por él, de verdad Que te llenas de amor a tus hijos Porque tú eres la madre más buena Y por tu hijo, te amo en el mundo entero Te felicitamos, hoy le ama el santo Y que este canto se escuche hasta el cielo Que este aplauso suman al cielo Aplaudan a la marcia El primer sagrado fue ella Que el niño tan grande Que no sirve ganar el soltero Si nos falta Dios, nos falta todo El que viene a Dios, nos tiene todo A todo el que ama a Dios Por la luz, Virgen, por él, de verdad Porque te llenas de amor a tus hijos Porque tú eres la madre más buena Y por tu hijo, te amo en el mundo entero Te felicitamos, hoy le ama el santo Y que este canto se escuche hasta el cielo